Bueno, pero hablemos de otro tema que también preocupa a los empresarios. Es este tema de estos decretos que lanza el presidente Evo Morales el primero de mayo. Y es el tema de las importaciones. Estamos con el gerente de la Cadex, el señor Osvaldo Barriga. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Osvaldo. Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme por acá. Cuéntenos, decretos de importación, ¿qué beneficio trae al país? Bueno, son dos decretos. Uno de esos es el que define la emisión de licencias previas de importación. Hay que ver cuál va a ser la reglamentación de este decreto, qué productos van a ser ingresados en esta gestión de licencias previas de importación. Porque, por un lado, el sector empresarial hemos venido pidiendo de que haya mayor control a las importaciones, sobre todo de aquellos productos sensibles de la industria nacional. Porque nuestros vecinos venían haciendo devaluación y ha generado que sus productos hayan ingresado al país de forma más barata por el tema del tipo de cambio. En ese sentido, hemos venido pidiendo justamente de que hayan controles. Ya no podemos hacer una devaluación como país de nuestra moneda por diversas razones y eso nos lleva a que hayamos perdido cierta competitividad internamente. Este tipo de decretos puede ser beneficioso dependiendo de cómo vaya a ser manejado. No olvidemos, Venezuela empezó a hacer esto y restringió prácticamente el ingreso de todo tipo de productos y eso genera un desabastecimiento. Hay que ver cómo va a ser implementado, cuál va a ser la reglamentación que va a tener, qué productos ingresan en la lista de las licencias previas y de esa manera podremos saber si es beneficioso o más bien perjudicial para el abastecimiento del mercado nacional. Cosa que dudamos porque la industria nacional está capacitada y siempre ha venido abasteciendo el mercado interno. Es una oportunidad para que nuestras industrias generen nuevamente una reconquista al mercado que ha venido perdiendo durante los últimos 12 meses. Perfecto. A ver, vamos a ver rápidamente estos dos decretos y me ayuda a producción. Ahí están los cuadros. Ayer hablábamos de estos siete decretos que lanza el presidente Evo Morales. Vamos con el cuadro que dice, vamos con el tema de Senasac. Si lo tenemos, por favor, ahí está. Autorizaciones previo para importación de bebidas y alimentos. Esa norma otorga por parte del Senasac autorizaciones previas de sustitución del permiso de importación para la importación de alimentos y bebidas en un plazo de hasta 30 días. Es lo que dice. 30 días a veces a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Este es el primer decreto. Es uno de los decretos, mejor dicho, de la importación. Este decreto, señor Barriga, ¿qué le dice? En realidad este decreto viene de... es una modificación a lo que ya teníamos anteriormente en lo que se otorgaba un permiso de importación a ciertos productos que eran alimentos y bebidas y otra lista que se tenía que la misma... el mismo Senasac debía emitir este permiso. El tema es que a través de este decreto ahora se le ha dado un rango mayor y se le ha generado un plazo de otorgación de los permisos para evitar una burocratización de la situación. Ya se viene aplicando. Ahora lo que importa es ver qué productos son los que van a ingresar. Nuevamente, es lo mismo que con el anterior decreto. Hay que ver qué alimentos, qué bebidas son los que van a ser planteados dentro de la norma del Senasac. El Senasac es una institución que ha venido trabajando de manera eficiente en los últimos años y creemos que no debería generar un problema, sino más bien un beneficio para los bolivianos. Ahora, ¿por qué cree usted si existe una releventación y existe en todo caso este permiso de importación, licencia de importación, por qué el gobierno está lanzando un decreto? Bueno, hay dos. El anterior que mencionábamos al comienzo de la entrevista que habla de una gran cantidad de otros productos que pueden tener que ver con los textiles, pueden tener que ver con lo que son muebles, muebles que ha venido generando una competencia real para la industria de muebles y carpintería en el mercado. Tiene que ver con, puede tener que ver con, estamos viendo por ejemplo aquí, industria metalmecánica. Existen muchos otros productos que desde nuestros vecinos, como Argentina, como Brasil, como Paraguay, a través de la diferencia de cambio de área han sido más competitivos y estaban ingresando al mercado de una forma más eficiente que la producción nacional, desplazando la producción nacional. En el caso de lo que son alimentos y bebidas, esto pasa por el Senasac debido a que hay restricciones adicionales por la salud del ser humano que vive en Bolivia. Entonces, son ambos decretos, uno es para mejorar el anterior y darle un plazo más corto de otorgación de los permisos para que no haya una burocratización, y el otro para proteger la industria. Queremos entenderlo así, no queremos que pueda, esperamos que no vaya a suceder lo que sucedió hace unos años en Venezuela y que hoy es un país que sufre un gran desabastecimiento de otros productos. Esperamos entenderlo así. Permítame, por favor, mostrar lo que dice en un diario de Santa Cruz, El Deber, donde dice, la industria, si podemos mostrarlo, dice, la industria se estanca y provoca más despidos. ¿Pero qué provoca? La caída en las ventas, el contrabando y los incrementos salariales impactan en las fábricas. Algunas retiraron hasta 600 obreros en el último año. La verdad que preocupa que esto no sea para que también exista o aumente el contrabando, ¿verdad? Bueno, eh... Puede haber riesgos, me imagino, ¿qué tipo de riesgos usted cree? El momento que se empieza a implementar mayores restricciones al ingreso de productos, seguramente va a haber mucha empresa o mucho emprendedor que va a pasar a la informalidad, como ha venido sucediendo con el incremento salarial, con los dobles aguinaldos, que han obligado justamente a las industrias a retirar obreros. Y muchas pymes, ya lo han mencionado sus autoridades, muchas pymes han pasado a la informalidad. En vez de tener 200 empleados o 100 empleados o 50 empleados, hoy manejan una planilla de 10, de 11, de 15 empleados, y el saldo o lo están subcontratando o directamente son informales. Ese es el resultado de políticas, desde nuestro punto de vista, inadecuadas, podríamos decirlo, porque no están tomando en cuenta que el sector empresarial no está en condiciones de un incremento salarial, de pagar dobles aguinaldos, y encima, algo que habíamos escuchado mencionar al vicepresidente en alguno de sus discursos recientemente, decía que se iba a analizar la posibilidad de reducir el peso tributario que se tenía sobre las empresas, pero lamentablemente en esos seis decretos que tenemos, ninguno hace mención a reducir el peso de la fiscalización de impuestos nacionales, de autoridad de empresas que están generando otro tipo de situación en las empresas y las están obligando, o algunas a cerrar, a otras a pasar a la informalidad, o terceras, a otras a quebrar. Y esa es la situación en la que tiene que trabajar el gobierno para evitar que hayan estos problemas. Los decretos de sustitución o de control de las importaciones pueden ser buenos siempre que se manejen bien. Los incrementos salariales, desde nuestro punto de vista, son incrementos salariales que no están de acuerdo a la realidad empresarial productiva de Santa Cruz ni de Bolivia. Y desde el punto de vista de las otras políticas, que son las de fiscalización tributaria, fiscalización empresarial, estamos teniendo graves problemas. Y esperamos, obviamente, que no se caiga a la corrupción, ¿verdad? Porque es como hilar fino esto, ¿no es cierto? Cuando se tiene este tipo de restricciones, como las que venimos viviendo hace mucho tiempo con las restricciones a las exportaciones, eso nos ha ido ahogando al sector exportador, nos ha ido frenando la capacidad de generar y traer más divisas al mercado. Y cuando se tienen este tipo también de restricciones a las importaciones, en Venezuela se ha dado el caso de que se ha prestado a mucha corrupción. Ojalá Bolivia sea una excepción de este tipo de situaciones. Ojalá, señor Osvaldo Barrigan, de verdad le agradezco y ojalá esa reglamentación que van a plantear en el transcurso de estos días sea positiva para el país, porque todo el mundo se pregunta, ¿será que van a restringir o van a pedir licencia para los vehículos, las empresas automotrices, todo tipo de productos de todos los rumos están preguntándose eso? Vamos a esperar, ¿qué pasa? Veamos cómo viene la reglamentación y en base a eso definiremos una posición más firme como institución. Así es, y lo vamos a tener aquí en el mañanero. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.